¡Suscríbete al canal! Arnel Ibal dominando la carrera, insiste Istar y por fuera, Arnel Ibal dominando, Istar y por la parte exterior contra Arnel Ibal, Istar y sobre la raya emparejando, pasando y en la raya le ganó Istar y la carrera. La número 7 en el segundo Arnel Ibal, el brother justo con Cedeban cuando entran en la recta final 48 en 800 con Tendor, domina con Leonel Reyes Ramos la carrera, insiste Leonidas desde el segundo con Capitán Tito, que avanza por dentro para el tercero, en el cuarto lugar viene el cobayo Cereban pero Contendor, el número 5, el pupilo de Abraham Campos, tomó buena ventaja en la punta en 71 para los 1200 metros y les dijo adiós, les gana Contendor, número 5 ganó Contendor, segundo Leonidas, tercero llegó el cobayo Capitán Tito, cuarto Cereban, quinto el brother justo, sexto Monograma, entran en la recta final, Seiba dominando, Surprey Day por la parte interior de la cancha, buscarla en 47-3 los 800, Seiba dominando, Surprey Day por dentro contra Seiba, Seiba adelante, insiste Surprey Day para el tercero, Baby Samantha pero Seiba está crecida en la punta, la pupila de Oscar Manuel González y les dijo adiós, Seiba con Rigo Sarmiento, para el segundo Surprey Day ganó Seiba, Segunda Surprey Day, tercera Baby Samantha, cuarta llegó por Blood, quinta Estefanía Jadasat, luego Cadabra, con el segundo, entran en la recta final, Uberito dominando la prueba, ataca Energético con el cobayo Mauro Enrique hacia el segundo, Kimballen al tercero, Alenel para el cuarto, Energético contra el cobayo Uberito, Uberito dominando, Energético a la carga por fuera, Energético, viene emparejando y cargando adentro, Energético dominando, la primera válida para el 5 y 6, Uberito en el segundo, domina Energético, ganó Energético, segundo Uberito, tercero Alenel, cuarto Mauro Enrique, quinto Lorde Tracon cuando entran en la recta final, Miss Gabriela por el centro, viene emparejando, y pasando a dominar el clásico, Lanzarina, en 45-2, los 800, Manar corre en el segundo, en el tercero viene avanzando, Lady Navarrete con Liliana Princes, pero la potranca Miss Gabriela está crecida en la punta, desde el fondo, mejora por el centro de la cancha, hacia la segunda, Gorducha, domina Miss Gabriela, Gorducha hacia el segundo, Miss Gabriela adelante, y ganó Miss Gabriela, segunda Gorducha, tercera, Lady Sultana, cuarta Liliana Princes, quinta, está entrando Nacional Pass. Por fuera, Elix se corre en el cuarto, entraron, lleva en la recta final, se escapa Tedesca dobaño, trae bastante ventaja Tedesca dobaño, mientras que Cotillar por dentro, corre en el segundo puesto, en 46, uno para 800 metros, Tedesca dobaño dominando, Cotillar para el segundo, Elix para el tercero, Petitfit para el cuarto, Karina Princes para el quinto, cuando faltan 100 metros para la llegada, les gana fácilmente, Tedesca dobaño les gana, número ocho, ganó la carrera. En el segundo, Cotillar, tercera, Karina Princes, cuarta Elix, luego Lepetit Fitch, Candy Music, Marilu Star, Celas, Almeida, parte interior, está entrando ya la recta final, dominando Taiján, en 45, 4, los 800, Coronado Park, corre en el segundo puesto, en el tercero viene, ahora está dominando las competencias, muy fácil, el caballo Taiján les va a ganar, el ejemplar Taiján, el clásico victoriado, con el jinete José Martín Toro, 100 para la llegada, les gana fácilmente Taiján, y ganó Taiján la carrera. El caballo desenfrenado en el segundo, tercero, Coronado Park, cuartos a Lima Amut, y el último para el ejemplar es Balaton. Reina Lucrecia dominándoles la carrera, avanzando por la parte interior, la lleva Macellendi, está dominando la prueba, la competencia por la parte interior, Reina Lucrecia, Reina Lucrecia dominando la carrera, Macellendi mantiene el segundo puesto, y viene Conchita Baby atropellando por la parte central, está para el tercero, Triana mantiene el cuarto lugar, Reina Lucrecia dominando la número 4, insistiendo por fuera, Conchita Baby contra Reina Lucrecia, Reina Lucrecia, Conchita Baby por fuera, y les ganó Reina Lucrecia, segunda Conchita Baby, tercera Macellendi, cuarta Triana, en el quinto Arnelli Queen, también trata de avanzar algo Symphony Gray, cuando entraron ya en la recta final, Sollapangou dominando la carrera, Sollapangou, Water Polo está resistiendo por la parte interior, ahora el caballo Mayón, ok, viene atropellando en 45-3, y trata de buscar pase ahora el Azteca, el número 4 por la parte interior, el Azteca corre mucho por la parte interior, el caballo el Azteca a tratar de dominar, Mayón, ok, por la parte de afuera se resiste, Mayón, ok, el Azteca por la parte interna, el Azteca, el número 4, y les ganó la carrera el Azteca, en el segundo Mayón, ok, en el tercero Baco, luego Sollapangou, junto con Water Polo, el caballo Symphony Gray, posteriormente... Las jugadas exóticas son las que más pagan, Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, Juega exóticas y gana más.